En cápsulas anteriores viajamos en el tiempo y el espacio, explorando diversos aspectos de nuestro planeta. Viajamos al interior de nuestra Tierra, nos sumergimos en las profundidades de los océanos y hasta conocimos criaturas que vivieron en el pasado. En esta ocasión hablaremos sobre el líquido que hace posible la existencia de diversas formas de vida en nuestro planeta. Acompáñenme a descubrir más. ¿Sabían que la Tierra es denominada comúnmente como el planeta azul? Esto se debe a que más del 71% de la corteza terrestre está cubierta por agua. Es decir, este porcentaje se ve representado en los diferentes océanos, mares, lagunas, ríos y casquetes polares que hacen que la Tierra se vea desde el espacio de este color. Lo que nos dicen los científicos es que ese 71%, si lo reunimos todo formando una esfera, representaría menos de un 1% del volumen total de nuestro planeta. Eso realmente es muy poco y significa que la composición de la Tierra no es principalmente agua. Aún así, este líquido es el sustento de todas las formas de vida y sin él ninguna especie podría subsistir. Ahora bien, hemos hablado sobre la cantidad total de agua en la Tierra, pero ¿te has preguntado qué tanta de esa agua podemos aprovechar para el sustento de nuestra especie? Les propongo que realicemos la siguiente actividad para hacernos una idea de la cantidad de agua en el planeta. Necesitaremos plastilina, gotero, agua, jeringa, palo de pincho y un alfiler. Ahora, tomen la plastilina y hagan una bola de unos 10 centímetros de diámetro y aplánenla un poco. Ahora, en la jeringa, tomen medio mililitro de agua y pónganlo sobre la plastilina. Después, tomen en el gotero un poco de agua y agreguen con cuidado solo una gota sobre la plastilina. Con el palo de pincho, cuidadosamente hagan un agujero con la punta. Y por último, tomen el alfiler y hagan también un agujero en la plastilina. Resulta que la bola de plastilina es un modelo de nuestro planeta. El agua que pusimos con la jeringa representaría la totalidad del agua en la Tierra, incluyendo el agua congelada y el agua salada. La gota que pusimos sobre la plastilina sería el agua dulce y líquida, incluida el agua subterránea. El agujero que hicimos con el palo de pincho representaría los lagos y ríos. Y por último, el agujero que hicimos con el alfiler sería la cantidad de agua que nuestra especie puede aprovechar para el sustento. Después de realizar esta breve actividad, ¿aún siguen pensando que nuestro planeta es un planeta de agua? Y aparte de esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Están haciendo en realidad un uso racional del agua en su vida diaria? ¿Será que el agua es infinita? Los invito a que dejen su opinión en los comentarios de la cápsula. ¿Y qué sabemos del agua de nuestro país? Colombia es uno de los países con mayor número de recursos hídricos en el mundo. En nuestro territorio, contamos con ríos como el Magdalena, que nace en el departamento del Huila y desemboca en el Mar Caribe, siendo además uno de los más importantes de América del Sur. O el Amazonas, que es el río más largo y caudaloso del mundo. Y no solo estos, contamos también con el Nudo de Paramillo, ubicado en los departamentos de Antioquia y Córdoba, donde la cordillera occidental se divide en tres ramales para penetrar en la costa del Atlántico. En este sitio tienen su origen los ríos Sinú, León, San Jorge y Río Sucio. También podemos encontrar el Páramo de Sumapaz, situado en el departamento de Cundinamarca. Forma parte de la cordillera oriental y allí nacen varias afluentes de los ríos Meta y Guaviare. Además, hablando específicamente de Bogotá, en la ciudad contamos con cerca de 200 cuerpos de agua, entre quebradas como la Quebrada La Vieja, ubicada en la localidad de Chapinero, cuyo sendero está abierto al público, o la Quebrada Las Delicias, la cual es un río de los cerros orientales de nuestra ciudad, ubicada también en Chapinero. Cuenta con senderos ecológicos y desemboca en el río Salitro. Pero resulta que nuestro planeta no es el único cuerpo celeste con agua líquida en el Sistema Solar. De hecho, Europa, satélite natural de Júpiter, posee más agua que la Tierra. Y esto se confirmó gracias al vapor de agua detectado por telescopios de la NASA. Para que nos hagamos una idea, el equipo detectó suficiente liberación de agua como para llenar una piscina olímpica en minutos. Pero Europa no es el único que tiene agua. Titán, satélite natural de Saturno, también tiene más agua que la Tierra. Algo que ha sorprendido a los científicos es la similitud de este satélite con nuestra Tierra. Al igual que nuestro planeta azul, Titán tiene lagos, mares, ríos, islas y hasta posiblemente arcoiris. Incluso en Marte no solo hay agua en estado sólido, también en estado líquido. Hace un tiempo, el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia descubrió un lago de agua líquido oculto bajo el hielo del polo sur de Marte. Hoy descubrimos que el agua no es infinita. Y ahora nuestra tarea es hacer un uso responsable de ella. Porque el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Gracias. Gracias. Gracias.